Hoy nos hemos venido a Aragoneses para vivir con todos ustedes un día de cosecha. De la mano de Juan Carlos Pérez y su hijo Carlos Pérez, viviremos una mañana de cosecha. Esta labor que en tiempos atrás se hacía de forma manual, ahora se realiza con las más modernas máquinas facilitando esta tarea. Estamos con Juan Carlos Pérez, agricultor de aquí de Aragoneses y con él vamos a conocer de primera mano lo que es el día a día de la cosecha. Hola Juan Carlos. Hola, buenos días. Primero, ¿qué tal está yendo la cosecha de este año, del 2016? Bueno, pues este año la vemos positiva, es que menos que todos los años, como mínimo como este, porque vemos recompensado nuestro trabajo. Además vamos a conocer un poquito cómo es la rutina, vamos a empezar por ejemplo un día cualquiera de cosecha, ¿cómo es vuestra rutina? Bueno, pues nosotros la hora de levantarnos por la mañana entre seis y media, siete, preparamos la máquina que nos lleva como una hora y media y bueno, pues salir al campo y a la cosecha y dieciocho horas, diecisiete, dieciocho horas todos los días estamos echando. Ahora estos días de atrás ha habido, hemos podido aprovechar menos porque al llover cogía marea el cereal y no hemos podido seguir sacando. Y yo una curiosidad que tengo, ¿por qué se cosecha por la mañana o por la noche es mejor? Porque sí que veo que alguien, o sea, que hay gente que también cosecha por la noche, ¿en dónde está mejor la diferencia? La diferencia por la mañana, pues tenemos que arrancar para el personal, porque si nos dedicamos a trabajos a terceros hay que empezar por la mañana y por la noche hay que aprovechar, pues posiblemente para nosotros, porque la gente cada vez se va cansando de segar de noche. Entonces aprovechamos en lo nuestro y ese es el motivo. También vamos a contar un poquito porque la inversión en maquinaria es grande, muy muy grande. Vamos a hablar de esa inversión. Bueno, pues hoy las cosechadoras la verdad es que tienen muy poquitos días de sierra, muy pocos. Es una inversión que al día de hoy no la vemos rentable porque tenemos 25 días de sierra. Entonces hacer una inversión de 200, de 260.000 euros en una cosechadora ya actual de lo que hay hoy para 20 días de sierra, 25 días de sierra, aunque aprovechemos mucho, a los cinco años hay que empezar a meter dinero. Juan Carlos, ¿cuál es el periodo de cosecha? Bueno, pues un año normal, no siendo como estos dos años de atrás, empezamos por San Juan. Por San Juan y estamos pues hasta Santiago, más o menos. Luego el que alarga la cosecha un poco saliendo para el norte, pues alarga un poquito más, echa unos días más. Pero vamos, entre nosotros un mes. Además, yo sé Juan Carlos que tienes ayuda familiar para cosechar. ¿Quién es? Pues sí, tocaremos madera. Es mi hijo. Mi hijo me ha querido seguir los pasos. Hoy tiene 22 años, es de los pocos que están aquí en el contorno joven. Y bueno, pues lo lamentable es que no tengan el apoyo que realmente tenían que tener la gente joven. Porque si no estuviesen, no están respaldados por los padres o por alguien, no pueden tirar para adelante. Con estas inversiones tan exageradas. ¿Y qué tal llevas eso de trabajar con tu hijo mano a mano? Pues hombre, es muy difícil ser padre y ser jefe. Mandar, es muy difícil. Pero bueno, no nos queda más remedio que estar juntos y trabajar a la par, porque si se han hecho inversiones, ha sido para él. Yo para mí y para mi mujer, con la edad que voy cogiendo ya, no me hacía falta haberme metido en estos líos. ¿Y qué consejos darás a tu hijo como agricultor joven o incluso para esos agricultores jóvenes que nos están viendo? ¿Qué consejos puedes dar para quien se esté iniciando en plan de lo que es el campo, los consejos, por dónde pueden ir un poquito los tiros? Bueno, pues yo les daría el consejo que en el campo hay que vivir para empezar. Hay que vivir. El campo, es cierto que últimamente se viene, cualquiera al campo se pone a trabajar en el campo, lo que nosotros no podemos hacer en otras profesiones. Pero el campo hay que vivirle para hacer las labores día a día. Y mi hijo lo cogió desde pequeño, desde pequeño que nos olvidó a mi padre y a mí cargando unos terneros. Se subió al tractor, nos fuimos a hacer las cuentas, nos fuimos a hacer las cuentas y a desayunar con los tratantes y se quedó mi hijo dos horas en el tractor, con tres años. Y yo creo que aquel día fue su principio y hasta el día de hoy. ¿Qué es lo mejor y lo peor de este oficio? Bueno, lo mejor es que lo haces cuando tú quieres, eres libre, pero te tienes que marcar también un trabajo. Lo peor, los precios, que no son competitivos, no podemos competir así. Así no podemos competir, no podemos hacer frente a las inversiones de no venirnos un año como este. Pero han bajado mucho los precios, o sea que estamos más o menos. Sí, porque además hemos conocido que ha bajado el precio de la cebada y eso claro, se afecta. Claro, tenemos más producción, pero nos bajan los precios, estamos a lo mismo. Pero no nos bajan los abonos, los fertilizantes, los herbicidas, no nos los bajan. No baja el pan en las panaderías, que eso afectaría a todo el consumidor. Entonces ahí está el tema. Además, estamos aquí, tú utilizas, estamos viendo un tractor. Vamos, yo de marcas y de modelos no entiendo. ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, yo tengo, no sé, yo tengo privilegio o como lo quieras llamar, o mucho amor propio a esta marca. Me han tratado bien, los tractores, incluso la máquina, cumplen con los requisitos que yo les exijo. Y entonces, pues es el motivo de tener este, otro tendrá otro gusto, lógicamente, y hay que respetarlo. Además de último modelo, con toda la equipación. Oye, ¿qué se siente cuando estás ahí, tú subido en el tractor, con esa visión que tienes? Eso, oye, que es un poco... Bueno, se siente más orgullo cuando ves al hijo trabajar con ello. Eso sí que es un orgullo muy grande, lógicamente tenemos discusiones, pero el orgullo de ver a un hijo que te mueve la maquinaria, que se meten en la tecnología, lo cual nosotros ya necesitamos varias clases. Pero ellos lo cogen bien, entonces, pues lógicamente se ahorran costes, se ahorran costes porque no hay solape entre mano y mano. Y puedes trabajar de noche, porque con los GPS, pues no influye, sea de día o sea de noche. ¿Lo de tu hijo no superará el alumno al maestro ya? Porque como lleva ya tantos años desde pequeño... Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo reconozco que ya ellos tienen habilidad, soltura y están bien preparados para la tecnología. Nosotros no es poco que ellos nos lo vayan explicando para defendernos, pero lógicamente no llegamos a la altura de ellos ya. No habrá otra generación que también se dedique, pero bueno, ya se os adelantar un poco los acontecimientos. Pues luego conoceremos al hijo de Juan Carlos, a Carlos, y con él ya nos iremos a lo que es la cosechadora. Ahora estamos con Carlos, el hijo de Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Carlos, además, ahora mismo, bueno, estamos aquí cosechando contigo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es el proceso? Sí, el proceso es muy sencillo. La máquina lo que hace es cortarlo con el corte, luego lo pasa por unos cilindros, que es donde desgrana el grano, donde lo separa, de la caña, de la paja, y luego lo que hace es sacarlo por atrás, con unos sacudidores, que lo que hace es dejarte la hilera que sale ahí. Entonces, el mecanismo es ese, el de una máquina. Luego tiene otro sistema que lo que puede hacer es picarla, que sería no dejar el gavillero que estamos dejando ahora mismo. Además, estamos viendo que son máquinas súper modernas, totalmente actualizadas. Esto ya es un lujo trabajar así. Sí, la verdad es que las máquinas, da gusto ir en ellas, son muy cómodas, porque ahora mismo, por ejemplo, llevo el GPS puesto, que vaya sola. Tienen nevera y vienen muy cómodas. Lo malo, son las horas que echamos, que son muchas horas. Andamos sobre, bueno, las 18 horas por ahí y es lo malo, que al final sale el cansancio, está claro. Y tú, como joven agricultor, ¿cómo lo llevas? Nos ha estado diciendo tu padre que, bueno, desde pequeñito ya estás metido en el oficio. ¿Te gusta? ¿Qué tal lo llevas? Yo, la verdad es que desde siempre me ha gustado. Llevo desde, pues, sobre los 12 años por ahí con mi padre, o más joven aún. Y la verdad es que, bueno, se lleva, son temporadas. Hay temporadas que son duras, por ejemplo, ahora el verano y lo que es la simencera. Pero, bueno, gustando no hay que mirar eso. Hay que ver que estás en un sitio donde te gusta y ya está. Y tirar para adelante. Claro, porque es lo que te iba a preguntar. ¿Te condiciona mucho el verano de cara, yo que sé, a poder hacer tus planes, a irte con tus amigos? Sí, la verdad es que ahora en esta época sí. Sobre todo los fines de semana, que a lo mejor sales por ahí y luego el domingo tienes que estar aquí como si fuera un día normal entre semana. Y la verdad es que en ese sentido sí que es cuando condiciona un poco. Pero, bueno, es así. Sabemos que es así y hay que seguir y ya está. Sí que sois gente joven. ¿Conoces a más gente joven agricultor? La verdad es que por esta zona no hay mucha gente joven de mi edad. Sí que hay otro par de ellos o tres y nada más. Pero la verdad es que en esta zona no es una zona que la gente se quede aquí en el campo. La verdad que no. Sabemos eso, que trabajas mano a mano con tu padre. ¿Qué tal es trabajar con tu padre? Bueno, la verdad es que trabajar con un padre es complicado a veces porque, bueno, se discute muchas veces, estás todo el día con él y es complicado. Pero bueno, también es verdad que eres un padre, que te puede dar a lo mejor algo más de libertad que un jefe. Pero sí que hay ratos que dices, joder, es complicado, sí. Hay veces que es complicado. ¿Sí que te gustaría en un futuro también que tu generación se dedicara a esto? Yo la verdad es que sí. Yo a mí sí que me gustaría porque a mí es una cosa que me ha gustado y me gustaría que esto siguiera para adelante como lo estamos sacando mi padre y yo. Sí que me gustaría que alguien se quedara detrás, sí. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nada, a vosotros. Hasta aquí nuestro día de cosecha en tierras del pueblo de Lagoneses, una labor tradicional que lleva asociado un gran trabajo y que gracias a los veteranos y también a los jóvenes agricultores sigue teniendo continuidad.